Los tutores son geniales, yo con mi tutora me hablaba cada dos semanas, le enviaba un correo o un WhatsApp y me contestaba y como si fuera parte de tu familia te daban consejos y súper bien. Siempre tienes la supervisión constante de tu tutor y si mantienes una buena relación con él, que normalmente es gente fácil de llevarse con ellos, las cosas salen rodadas. Los tutores están bastante pendientes, tú puedes contar con ellos cuando quieras, yo cuando estaba de bajón escribía al tutor, me respondía en nada al día. Cuando he tenido que hablar con mi tutora, le he escrito un correo, si ha habido que llamarla, me ha respondido sin problemas y siempre ha resuelto mis dudas. Yo tenía cualquier duda, cualquier consulta, mandaba un correo, la tutora siempre me respondía desde que podía y me daba sus consejos. Genial. Los tutores me han ayudado mucho, me han dado mucho ánimo, me han seguido muy de cerca. Nuestra tutora Leire hizo un trabajo fantástico con nuestro grupo, estuvo siempre encima de nosotros y apoyándonos, que básicamente es lo que más necesitamos porque el resto es estudio. El papel que han tenido los tutores al animarnos, al hacernos como unos estudios más personalizados, decir por este camino no está bien, tira por este, inténtalo así, si necesitaba cualquier cosa estaban ahí, entonces tanto Borja como los tutores han estado ahí apoyándonos y dándonos consejos y al final han hecho que no nos vengamos abajo.